Isabel por favor, ¿cómo estás Isabel? Esta cámara en el centro Conmigo, conmigo, arriba Gracias Gracias Isabel, Isabel Acá en revista Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo llegar a tu personaje? ¿Vienes de salir de señora 02 y ahora en esta nueva serie? Sí, pues estoy muy contenta de poder conectar proyectos Esta serie es controversial completamente Mi personaje se llama Aretha Es la hija de Salvador, de Rafael Sánchez Navarro Es un personaje que tiene un arco muy grande en la historia Empieza de una manera y termina de otra completamente Estoy feliz de formar parte de HBO, de esta cadena tan importante Es un personaje que ha sido un reto profesional y personal Increíble para mí Y estoy feliz y orgullosa de estar esta noche aquí ¿Qué te llama la atención de ese personaje? Pues todo Todo lo que le pasa Sobre todo el tema de la religión Que es un tema tan delicado Es un tema que no solamente en Centroamérica Sino en el mundo se toca siempre El fanatismo es un tema que Pues estamos acostumbrados a escucharlo Pero nunca hablamos de él como vamos a hablar en esta serie Va a crear una controversia muy grande Y el papel que me tocó es un papel lleno de retos Es una chavita de 17 años Que vive muchas cosas a través de la serie Que aprende Que le toca Que literalmente le laven el cerebro Que defiende a su familia Que vive cosas que una niña de 17 años no debería vivir Y defiende sus creencias al máximo Entonces no se lo pierdan Porque de verdad está llena de acción, de romance Política, religión, acción, de todo Está muy bonito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Salud Salud